Yo nací en Guatemala. Mi madre era guatemalteca, mi padre americano. Mi padre estaba en la Fuerza Aérea Americana y estaba en Panamá, así que tomé mis primeras clases de mi educación en Panamá y de ahí terminé el bachillerato en Guatemala. De ahí empecé mi carrera universitaria en Guatemala en la Universidad del Valle de Guatemala tomando clases en mate y física y en el momento adecuado me fui a Estados Unidos a la Universidad de Texas donde obtuve una licenciatura en Ingeniería Aeroespacial. Al salir de la universidad empecé a trabajar aquí en JPL y empecé mi carrera en un proyecto que se llama Galileo, que era uno de los primeros proyectos que fue a Júpiter. Tomé varios años, estuve allí y de ahí me fui a un proyecto que se llama Stardust, que era de ir a un cometa y agarrar partículas del cometa y regresarlas aquí a la Tierra. Y luego me fui a un proyecto que se llama Genesis, que era similar a ese, que era de recolectar partículas del sol y regresarlas aquí a la Tierra. Y ahora estoy en el proyecto Juno, que se lanza aquí en agosto y van a ser cinco años de trabajo para llegar a Júpiter y de ahí un año de investigaciones científicas en Júpiter. Hay varias cosas que me inspiraron para trabajar en la NASA. Es una combinación del área científica que se desarrollaba o se estaba desarrollando en los años 70 y 80, donde estaban descubriendo qué tan grande era el universo y qué tan pequeño es la Tierra en ese contexto. Eso me empezó un deseo de saber qué es lo que hay más allá de la Tierra. Por otro lado, estaban los programas de televisión y las películas como Star Wars y Battlestar Galactica, que me daban inspiración solo saber si esa realidad se pudiera llegar a obtener en algún momento en la vida. Entonces, esa combinación de la realidad y lo imaginado era lo que me inspiró a entrar a un campo técnico de conocer qué hay en el universo más allá de la Tierra.